El responsable de abastecer de dólares al país es el gobierno. Pero en algún momento va a tener que reventar, vas a tener que elegir qué hacer. Y que yo creo que el gobierno no tiene la talla como para encarar, así que... Claramente estás frente a un problema muy serio y el gobierno no actúa atacando el principal responsable de la falta de dólares, que es él, que es el propio gobierno que ha perdido exportaciones de gas, que sigue gastando nuestras reservas internacionales. Bolivia es el país con mayor informalidad en el planeta. El tema de la falta de dólares es estructural, no se va a resolver mañana, pasado. Esta es la nueva normalidad que tenemos. Esto es Cabildeo Digital. Último tema, en último momento, la situación económica. Hay una ola de declaraciones, empezando del presidente Arce Catacora para abajo, sus ministros y viceministros, de endilgarle, de mandarle la responsabilidad de la crisis económica a los empresarios u otros. Una declaración que me pareció, no sé, graciosa iba a decir, pero es dramática. Hay un viceministro de lucha contra el contrabando que se llama Pedro Vargas y casi en tono de triunfo dijo, ah, está bajando el contrabando, gracias a que no hay dólares. Mirá vos, no sé, ¿cómo no hay dólares, no hay contrabando? Bravo, que no hayan dólares. Y a propósito de los dólares, pues el gobierno le echó la culpa a los empresarios, a los exportadores, diciendo, bueno, los exportadores no traen sus dólares, por lo tanto, esa es la razón por la que no hay dólares. ¿Sabes? La respuesta fue furibunda del empresariado, porque el responsable de abastecer de dólares al país es el gobierno. Y también le echaron la culpa a los empresarios de la informalidad del país. Bolivia es el país con mayor informalidad en el planeta, por encima de la India, por encima de cualquier país africano, donde más informalidad hay. Bolivia, me refiero a trabajadores por cuenta propia, gremialistas, comerciantes. Es decir, que trabajan, sobreviven, pero no en una relación de dependencia, es Bolivia. Claro, el 80% de la población laboral sobrevive como puede, son todos cuentapropistas. Y se lo vio ayer en la noche en los museos, ferias por todo lado. Se produce todo lo imaginable, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay bono de cesantía, no hay nada de eso. Aquí uno se muere y en el cajón tiene que seguir trabajando para pagar el entierro, porque es así el país, ¿no? Entonces, el gobierno no tuvo mejor idea que echarle la culpa a los empresarios. Ah, son los empresarios. Como ellos no contratan formalmente, por eso hay tanta informalidad. Terrible. Sí, Amalia, quizás ya como un último apunte, esto puede producir una especie de conexión entre empresarios, gremialistas, sectores económicos que están realmente afectados por la crisis. Es, como dice Gonzalo Chávez en su última columna, una crisis multidimensional que el gobierno no la está entendiendo y, por tanto, no está encontrando salidas a esta crisis que es económica, es política, es moral, es falta de valores éticos. Mira, lamentablemente, pues, otra vez no se abordan los problemas de manera integral y viendo las causas profundas de los problemas. Entonces, el gobierno en los últimos meses ha estado buscando el pretexto, ha buscado los culpables de por qué no hay dólares. Eran los opinadores, después pasó la población que guarda su plata en el Colchón Bank y ahora les ha tocado el turno a los exportadores, ¿no? Entonces, pero no aborda el problema de manera integral y de dónde viene. ¿Por qué no hay dólares en Bolivia? Sobre todo porque el Estado ha dejado de exportar como 3.600 millones de dólares. Bolivia exportaba el año 2014 6.600 millones de dólares en gas natural a través de una empresa estatal. Y eso ha caído, ¿no es cierto?, en el 2023 y es peor en el 2024, a algo como 3.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno además se ha gastado todas las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. El gobierno ahorita no tiene divisas, solo tiene oro físico que no lo puede vender. Entonces, ese es el otro origen de la falta de dólares. Por otra parte, el gobierno sigue gastando muchísimo en propaganda, han incrementado los sueldos dentro del Estado. En fin, sigue habiendo déficit público, que es uno de los orígenes de la falta de dólares. Entonces, no es, pues, consiguiendo 50 millones de dólares de la gente o persiguiendo a 20, 30 o 40 empresarios que eventualmente no traen el dólar, que vas a poder resolver el problema de la escasez brutal de divisas que tú tienes. Otra vez, tienes que hacer políticas integrales y no solamente buscar culpables para ganar cierto tiempo político para decir, bueno, estamos haciendo cuando estás raspando la olla, cuando el tema de la falta de dólares es estructural. No se va a resolver mañana, pasado. Esta es la nueva normalidad que tenemos y, por lo tanto, tienes que hacer ajustes mucho más integrales en todas las partes del rompecabezas de la política económica. Estás frente a un agotamiento del modelo económico. El modelo económico ha perdido solvencia, no solamente liquidez. O sea, no es un problema que mañana se va a pasar porque ya no tienes los recursos suficientes para poder seguir creciendo y mantenerte el tipo de cambio como está. Ahora, Bolivia está frente a un dilema, o un trilema, lo diríamos, que no es posible tener inflación baja, tipo de cambio fijo, ¿no es cierto?, y precio de la gasolina controlada. Eso era cuando tenías una abundancia de recursos que venía del sector gas, sobre todo. Ahora eso ya no es posible. Entonces, seguir empujando, ganando tiempo, pero en algún momento va a tener que reventar, vas a tener que elegir qué hacer, ¿no es cierto?, de tal manera que la economía pueda volver a una senda de estabilidad de largo plazo y no simplemente a un tema coyuntural que mañana, ok, el cambio baja, ¿no es cierto?, un poquitito. Porque ya tenemos un tipo de cambio, también tiene tres partes, tienes el oficial, 6.86, 6.96, tienes el tipo de cambio de los bancos, que es 7.30, 7.60 y algo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comisión que cobran los bancos para mover dinero hacia el exterior, y tienes el paralelo, que está entre 8.5, 8.7, inclusive en algunos lugares, a 9 bolivianos el dólar. Entonces, claramente estás frente a un problema muy serio y el gobierno no actúa atacando el principal responsable de la falta de dólares, que es él, ¿no es cierto?, que es el propio gobierno, que ha perdido, ¿no es cierto?, exportaciones de gas, que sigue gastando nuestras reservas internacionales, que sigue aceptando un déficit público gigantesco de cercano al 8% en promenio en los últimos 12 años. Entonces, no es posible, pues, que simplemente resuelvas el problema queriendo cazar dólares. No se puede cazar mariposas con red de un arco de fútbol. Eso no va a pasar, ¿no es cierto?, y estas medidas, que ya son un tipo de control de capitales que el gobierno está implementando, pues no funcionan. El fracaso más grande de esto es Argentina. Se ha concentrado toda una gama de crisis en un solo país, que es Bolivia, y que yo creo que el gobierno no tiene la talla como para encararla. Así que, veremos ya la gente empezando a expresarse en las calles, en estas movilizaciones de los gremialistas. Cuidado, cuidado que comience a conectar a todos los sectores descontentos por la crisis, y ahí sí va a tener realmente un panorama bien complicado la administración de la unidad Arce Catacorra. Bueno, dicho todo esto, Amalia, nos despedimos. Si tú tienes algún apunte final, adelante, por favor. No, 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 no. Solo despedirnos. Muchas gracias a todos. Y estaremos con otro programa el martes próximo. Nunca en lunes. Así es. Hasta el martes, entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.